¿Cómo están cracks? ¿Ya están lista la alineación para comenzar el día bien informados? Estos son los 11 titulares. Según informó el país, al menos cuatro hombres encapuchados entraron a la casa de Aubameyang y amenazaron al jugador con armas de fuego, barras de hierro y lo golpearon. Bajo amenaza, lo obligaron a abrir la caja fuerte de la que los ladrones se llevaron joyas. Esto de acuerdo a información que la policía dio a la prensa española. The Times publica que el técnico del Sporting de Lisboa, Rubén Amorim, está totalmente en contra de la llegada de Cristiano Ronaldo. El entrenador portugués rechaza el fichaje de Ronaldo y amenazaría con dejar al equipo si la directiva no escucha su opinión con respecto a esta situación. Edinson Cavani será jugador del Valencia. Fabrizio Romano reporta que el acuerdo es total entre el club y el delantero uruguayo que firmará por dos temporadas. Cavani ya está en España para los exámenes médicos y en las próximas 24 horas cerrará su llegada a la liga. Ante tantas lesiones, el Liverpool está buscando cerrar un fichaje antes del cierre de mercado. Desde Inglaterra, el Daily Mail dice que Sander Verge, jugador del Sheffield United del Championship, es uno de los posibles refuerzos para los Reds. Su cláusula es de 35 millones de libras. Jude Bellingham no dejará al Borussia Dortmund. Se quedará con nosotros, lo puedo garantizar hoy. El propio Bellingham no tiene ningún interés en ir a ninguna parte este verano. Ese es el peligro con nuestra orientación. Solemos perder a uno de nuestros mejores jugadores cada año para reinventarnos, dijo Sebastian Kelle, directivo del Dortmund. The Mirror informa que Manchester United y Arsenal han mostrado interés en Marco Asensio, quien termina contrato con el Madrid y está buscando una salida. Este medio dice que los Gunners ofrecerían 27 millones de euros al Madrid para llevarse a Asensio. Con la salida de Anthony al Manchester United casi cerrada, el Ajax tiene presupuesto para cubrir esa zona. Y desde España, el diario Marca dice que Lucas Ocampos del Sevilla es una de las opciones del equipo holandés. Aún no hay oferta, pero el argentino interesa. Otra opción es el regreso de Hakim Sijek. Radio Monte Carlo asegura que Wesley Fofana estaría en Nueva York, cerrando los últimos detalles de su llegada al Chelsea. Este medio dice que Fofana estaría pasando ya reconocimiento médico en Estados Unidos. Se habla de una operación de 82 millones de euros y un contrato de seis años por el central francés de apenas 21 años. El Nottingham Forest hizo oficial la llegada de Renan Lodi. El defensa brasileño deja al Atlético de Madrid para ir a préstamo al Forest, que pagó 5 millones de euros por la sesión. La opción de compra es de 30 millones. Mientras que el Atlético cubrirá esta baja con Sergio Reguilón. El lateral español se convertirá en colchonero cuando pase las pruebas médicas este martes y después firmará su contrato. Reguilón también jugará cedido la próxima temporada. Es todo en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!